Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y llorar, y llorar, y llorar, dirás que no te quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Y así te vas a quedar con dinero y sin dinero, a mi serán creando que lloré, y mi palabra es la ley. No tengo pronto ni reina, sin nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.